La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Allí está entonces. Mi nombre es Edwin Andrés Prías, sacerdote de la Arquidiocese de Manizales. Y desde SECAN, en comunión y en producción con la Arquidiocese de Manizales, queremos llegar a sus hogares para compartirles estos textos. Este nuevo acercamiento a los textos bíblicos a través de preguntas, respuestas interrogantes de las Biblias que se van generando y que quizás también nosotros en algún momento hemos tenido precisamente debido a confusiones. Por eso yo les invito para que iniciemos como lo hacemos habitualmente en nuestros acercamientos y lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo les invito entonces para que vayan siguiendo la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aquí tenemos entonces, vamos a hacer una introducción, dar la respuesta corta y después nos metemos ya en materia un poquito más con los textos bíblicos y de forma un poco más extensa. Partimos diciendo entonces que esta mujer, María Magdalena, ha sido considerada durante mucho tiempo como una prostituta, como una mujer que se ha arrepentido, como la discípula. La hemos considerado una mujer de las más hermosas, así precisamente la presentan las películas que hemos visto. La iconografía, es decir, los cuadros o las representaciones que tenemos de ella, han sido también fuertes porque la presentan siempre como con las ropas provocativas, con el manto escarlata, que da el significado de la lujuria. Con el cabello suelto, que en ese tiempo era el signo de la mujer que vivía libremente, la prostituta. O también la vemos normalmente ante la cruz de Jesús de rodillas. Entonces, el Nuevo Testamento realmente nos dice poco de ella. Entonces, la respuesta corta sería que con María Magdalena se ha generado una confusión en una lectura o interpretación que se ha hecho de la misma, partiendo del texto del evangelista Lucas. Entonces, yo les invito para que tomemos el texto y busquemos el evangelista Lucas en el capítulo 8 del evangelista Lucas. Entonces, allí vemos en los versículos iniciales de este capítulo 8, dice, Después de esto Jesús recorría ciudades y pueblos predicando y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. Estas eran María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Entonces, dentro de esta respuesta corta es, salieron siete demonios y qué clase de demonios o qué era lo que le estaba sucediendo a ella. Entonces, empezaron a buscar las personas que estudiaban o quizás de pronto las personas que leían la Biblia, a buscar de pronto si en pasajes anteriores al capítulo 8, Jesús había sanado a alguna persona con estas características. Y aparece precisamente la suegra de Pedro. Ya, pues, en algunas otras ocasiones anteriores hemos hablado de ella. Pero antes, precisamente en el mismo contexto, en el capítulo 7, pero al final se nos habla de la mujer a la cual se le son perdonados sus pecados. Y como es una mujer anónima y después en el capítulo 8 nos habla de María Magdalena, que fue liberada de siete demonios, entonces, inmediatamente entra la relación de que esa María Magdalena es esa mujer pecadora. Y como es una mujer pecadora conocida públicamente, es una prostituta. Ahí está la confusión. Ahí está. Esa es entonces la respuesta corta. Vamos a meternos un poco más de fondo en la respuesta extensa, en la respuesta larga. Digamos que la lectura, entonces, es una lectura que se hace en base como a cinco pasajes a lo largo, pues, de, especialmente en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Juan, etc., en el Nuevo Testamento, donde vamos a encontrarnos con ella, con esta mujer. Pero vamos a ver que en el Nuevo Testamento ella es considerada de forma positiva. Es una mujer buena. Es una mujer que tuvo o sufrió o padeció algo, pero que el Señor la curó. Entonces, ya tenemos el texto primero que escuchamos. Dice entonces que Jesús está viajando, predicando con sus discípulos y que lo acompañan algunas mujeres. Entonces, estas mujeres tienen una tarea importante dentro del grupo. Algunos, pues, las consideran también discípulos o, igualmente, en algún momento apóstoles o en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de San Pablo. O, igualmente, vemos, pues, como la función de ellas, especialmente en el momento de la resurrección. Pero, ante todo, ellas tenían la función como de la asistencia. Es decir, de ayudar al Señor, sea en la atención ordinaria como también desde la parte económica. Porque algunas de ellas, como lo vamos a ver, pertenecían, pues, a una clase social un poco más alta. Entonces, tenían el dinero para poder apoyarlo a él. Pero, si leímos entre las mujeres que se mencionan allí, como lo vamos a ver también en los otros textos posteriores, vemos que siempre que hablan de estas mujeres, la primera en ser nombrada es María, llamada Magdalena. Esto tiene que ser importante. Siempre que se nombra a las mujeres, la primera es María. A excepción, pues, de algunos textos que vamos a ver también donde está la madre de Jesús, pues, ya es lógico. ¿Por qué razón puede hacer ella, entonces, cuando se nombra que ocupe el primer lugar? Es algo, pues, lógico. En todo caso, María, ya sabemos que era un nombre común, un nombre muy común en el tiempo del Señor. Todas querían tener una marida en la casa, digámoslo así. ¿Por qué? Porque era como recordar a la hermana de Moisés. Entonces, queremos una María. Yo trabajé por allá en una parroquia donde el párroco, durante mucho tiempo, cuando iban a bautizar precisamente los niños o las niñas, al nombre que habían elegido los papás, él le agregaba o José para el niño o María para la niña. Entonces, muchas de estas personas ya de vieja data, o quizás de pronto en los mismos registros de la parroquia, se encuentra eso con regularidad. Ustedes saben, pues, que en ese tiempo los sacerdotes, en ese caso el párroco, y si más si era extranjero, pues, tenía cierta autoridad. En todo caso, es un nombre común y algunas, y como era un nombre, pues, como tan común, tenía que generarse de cierta forma en el relato la diferencia de una con respecto a la otra. Por eso, cuando Lucas habla aquí, Jesús que está acompañado por las doce, dice, María llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Entonces, empieza el escritor sagrado a hacer como una, a utilizar como los adjetivos, como algunas cualidades que puedan ayudar a determinar cuál es esa María de la cual se está hablando. Entonces, cuando se habla de la Magdalena, se está haciendo referencia a la ciudad en la cual nació ella, Magdala. ¿Qué sería, entonces, una región a la orilla occidental del mar de Galilea? Una región, por cierto, muy bonita. Yo estuve allá en unas clases que recibí de arqueología bíblica, y en esta ciudad hay, pues, ciertamente unos asentamientos antiguos, y allá me acuerdo que había una iglesia preciosísima, preciosísima, con una gruta, digamos, bajo tierra, una especie de gruta, donde se celebra, pues, como la Eucharistía, pero todo como en piedra. Una cosa, pues, interesante. Magdala es una ciudad hermosísima. Pasamos, entonces, al segundo texto. Ya vimos, pues, este primero. Vamos a buscar el Evangelio de Lucas. Vemos el Evangelio, no, de Lucas. Ya, busquemos el Evangelio de Marcos. Marcos, en el capítulo 15, al final. Marcos, capítulo 15, versículos 40 al 41. Marcos 15, 40 al 41. Dice, entre las mujeres que miraban desde lejos se encontraba María Magdalena, nuevamente, ¿cierto? María, la madre de Santiago el Menor. Y de José. Y Salomé. Las que lo habían seguido y atendido cuando Jesús estaba en Galilea. Además, había otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, vean que también, nuevamente, esa es la diferenciación, porque ya se habla de María Magdalena, y después hay otra María, pero se dice, entonces, que es la madre de Santiago el Menor y de José. Aquí está, pues, entonces, nuevamente en primer lugar, otra vez nombrada en este momento de la crucifixión. Ella que contempla esta realidad del dolor. Ahora, si seguimos en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, pero nos trasladamos al versículo 47, vemos que se le nombra nuevamente. Dice, María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Entonces, ya es la sepultura del Señor. Cuando bajan el cuerpo del Señor, José de Arimatea, todo este contexto. Y también ahí mismo, en el Evangelio de Marcos, nuevamente, y prácticamente en el versículo siguiente, en el capítulo 16, versículo 1, dice, Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a ungir el cuerpo del Señor o de Jesús. Entonces, ya la madrugada del domingo, con el sepulcro abierto, que conocemos precisamente este contexto, con la aparición del ángel y ella siendo, entre las primeras, la testiga o testigo, en este caso, de la resurrección. Entonces, vemos ahí este cuarto pasaje. Y un último, yo les invito para que abramos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, también al final. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 9. Y escuchamos, en eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él. Entonces, él les dijo, no teman, vayan y anuncien a mis hermanos que deben ir a Galilea y que allí me verán. ¿Y quiénes estaban? Entonces, vemos ahí nuevamente en el capítulo 28, pero en el versículo 1, ¿quiénes estaban? El primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Seguramente, pues, la madre de Santiago y José. Entonces, allí está. Un nuevo encuentro, ya en un ambiente diferente, donde ella se convierte en la vocera. Ve y dile a mis discípulos que nos encontramos en Galilea. Entonces, ya vemos un poquito la diferencia. Todo esto para decir lo siguiente. Los evangelios, hemos visto, los evangelios presentan la persona de María Magdalena positivamente. En primer lugar, casi siempre, una mujer que desde el momento en el cual Jesús la libera de su realidad, de su enfermedad, de su pecado, lo que sea, ahorita pues concretamos un poco mejor eso, se dedica completa y exclusivamente al Señor hasta el mismo momento de la cruz. Entonces, por eso podemos considerarla como la discípula, porque no lo dejó, ni en los momentos más fuertes y trágicos, hasta el punto de convertirse ella precisamente en la que anuncia o la que debe invitar a sus discípulos nuevamente al encuentro con el Señor ahora. ¿De dónde sale esta concepción que tenemos en la mente de que ella sea una prostituta o una santa meretriz? Un término un poco más concreto. Ya lo habíamos dicho al inicio, que acercándonos al evangelio entonces de Lucas en el capítulo 8, si nos interrogamos sobre quién es esta mujer de la cual habían salido siete demonios, pues empieza como a generarse como esa inquietud, porque es que siete demonios. Entonces, la lógica racional es, entonces debió haber sufrido algo terrible esta mujer, porque eran siete, el siete entonces ya sabemos que es signo, si empezamos a hacer esto de la gematría, que lo vimos en un acercamiento pasado, si empezamos a ver lo de la gematría, nos damos cuenta que siete significa plenitud, y demonios es como la realidad del mal en su vida, entonces tenía todo el mal, todo el mal en su vida. Entonces uno dice, debió haber sido algo fuerte para que el evangelista Lucas haya dejado precisamente ese detalle. Ahora, ¿por qué no nos lo explica? Entonces, ¿qué hace el lector? El lector dice, no, pues entonces empecemos a buscar. Y empezar a buscar, él dice, miremos a ver las mujeres que han sido curadas por el Señor. Y entonces nos dice, busquemos en el evangelio de Lucas ahí mismo, pero entonces en los capítulos anteriores. Y si vamos al capítulo cuarto, número cuatro, busquémoslo, y nos ubicamos en el versículo 38 y 39, escuchamos, Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Él se inclinó sobre la enferma, mandó que la fiebre saliera y esta desapareció. Ella se levantó de inmediato y se puso a servirles. Entonces, sería esta una de las primeras, o por no decir la primera curación de una mujer. Entonces, dicen, no, pero ya está identificada, es la suegra de Simón. Entonces, no es esta María. Y continúan buscando, bueno, ¿dónde más? De ahí en adelante, ¿dónde más? Encuentran un pasaje donde se nos hable de la curación de una mujer por parte de Jesús. Entonces, llegan al capítulo 7, versículos 36 y siguientes, hasta el 50. Y entonces, vemos allá que está una mujer anónima. Dice acá, un fariseo invitó a Jesús a comer. Él entró en la casa y se sentó una mujer pecadora. Quizás acá busquemos un poquito mejor en el texto en el cual fueron escritos el versículo 36. Dice entonces acá, habiendo entrado en la casa del fariseo, él se acercó o se sentó en la mesa. Y es aquí que una mujer que estaba en la ciudad, pecadora. Entonces, si dice amartolos, que es el término del pecado. Entonces, una mujer que era pecadora y que estaba en la ciudad, en ese momento, sabiendo que estaba Jesús a la mesa en la casa de este fariseo, habiendo llevado un ungüento, se puso entonces detrás de los pies de Jesús a ungirlo. Entonces, vemos que sí, dice pues el texto claramente que era una mujer. Pero entonces, ahí está. Como no es una mujer identificada, porque no nos dice el nombre, no nos dice nada más que una cosa general, entonces, ahí se genera la confusión, porque la pregunta es, bueno, ¿quién es esta María Magdalena? Como no sabemos y que el pecado es tan grave, y como esta mujer era pecadora y era uno de los pecados más graves del momento, precisamente una pecadora pública, y el Jesús la perdona, porque aquí más adelante dice, entonces en el versículo 48 le dice a la mujer, tus pecados ya han sido perdonados. Los que estaban sentados en la mesa comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, puedes ir en paz. Y entonces, ahí inmediatamente comienza el capítulo 8, que es el versículo 1, donde se presenta la Magdalena. Pero entonces es una confusión, porque estamos identificando a María Magdalena con la mujer pecadora pública. Entonces, ahí es donde se genera el problema, precisamente en esos versículos anteriores. Además que también, para agregar a eso la tradición, con el tiempo generó más confusión con respecto a María Magdalena. Si buscamos en el Evangelio de Marcos, regresémonos al Evangelio de Marcos, ya el capítulo 14, capítulo 14, versículo 3, 3 al 9, vemos allí, ¿no? Dice, en mi Biblia dice, el subtítulo dice, se anticipó a perfumar mi cuerpo para la sepultura. Y como en el Evangelio de Lucas, se nos habla de una mujer, que colocándose detrás, con un frasco de abalastro lleno de perfume, unge los pies del Señor. Entonces, una, unge los pies. Ahí está, para darnos cuenta que es una confusión tremenda, porque una unge los pies y la otra unge las cabezas. Pero como está el signo de la unción, entonces, más confusión todavía. La unción en Betania. Y para colmo de males, si nos ponemos a pensar que esta unción es en Betania, la de Marcos, entonces ya nos manda al Evangelio de Juan, diciéndonos entonces que posiblemente puede haber sido esa María, hermana de Lázaro y de Marta. Para completar entonces, más confusión, una cosa detrás de la otra. Para, como vamos a concluirlo, decir que realmente son mujeres totalmente diferentes. Y que porque no se diga el nombre, en este caso, en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, de la mujer pecadora, no se diga el nombre, no quiere decir con eso que sea María Magdalena, porque precisamente al no decir el nombre está diciendo que cualquier mujer puede ser precisamente esa pecadora. Entonces, ahí vemos que hay como una, de fondo, como que hay una confusión. Y eso es lo que nos ha llegado a nosotros. Pero no precisamente porque la palabra lo diga, sino porque la interpretación que se ha hecho con el paso de los años nos ha llevado a esa conclusión. Entonces, vemos ahí que hay como una cosa extraña. Y realmente, María Magdalena fue una mujer buena. Una mujer buena. Cuando se nos pregunta entonces a nosotros, bueno, y entonces, padre, esto de, esto de la, de los siete, de los siete demonios, ¿eso qué es? ¿Eso qué es de los siete demonios? ¿Qué pasó entonces ahí? Vemos entonces que, pues, hay una, hay una interpretación equivocada, porque cuando se habla de los siete demonios, no está hablando propiamente del pecado, sino utilizaría, pues, el término como tal. Quizás de pronto, lo que quiere expresar el evangelista Lucas, cuando nos habla de esos, de esos, de esos siete demonios, tendríamos que regresarnos como a los versículos anteriores, que precisamente, pues, él introduce la realidad. Y dice allí, en el, en Lucas, en el capítulo ocho, dice, anteriormente dice, estaban los doce y con ellos algunas mujeres, de las cuales habían sido curadas, escuchen, de espíritus malignos, y segundo, de enfermedades. Ahora, cuando se introduce María Magdalena, se especifica qué enfermedad o qué espíritu maligno ella tenía, pero no precisamente que fuera una pecadora pública, o una prostituta. Entonces, allí está un poco la, la clarificación, digamos, de lo que se ha venido hablando, porque hay una confusión. Además, también hay un dato histórico que, que hace que esta confusión sea algo ya universal, con respecto a María Magdalena. Ya es la, la homilía de, de un papa, de Gregorio Magno, en el año 591, que termina, en su homilía, identificando a estas tres mujeres como una sola. Casi, pues, si se le hubiera atravesado también la samaritana, pues, la hubiera introducido allí. Entonces, vemos que, que hay una confusión generalizada, pero, la conclusión a la cual podríamos llegar nosotros es que son tres mujeres completamente diferentes, y que lo que sufrió María Magdalena era alguna enfermedad, y no precisamente un pecado, alguna enfermedad que tenía. Ahora, cuando se habla de siete, era que era una mujer muy, muy enferma, era una mujer muy enferma, o una mujer que padecía algo fuerte en su vida, pero no algo como público, sino algo como personal o interior. Creo, pues, que, que así hemos como abordado un poco a, a grandes rasgos, esto de, si María Magdalena fue realmente una prostituta, la respuesta sería no, porque hay una confusión. De otras maneras, este eufemismo, esta, esta forma de considerarla a ella, es algo que está, que está en la mente, está en la mente. Tanto así que, cuando nosotros nos hablan de Magdalena, además de pensar quizás, en la prostitución, también pensamos en, ah, esta es una Magdalena, es decir, una mujer que, que llora, y que llora, y que llora, y que no para de llorar. También tenemos esa, esa idea, en la mente. Pero quedémonos entonces, con esta reivindicación, así como lo hicimos con Judas Iscariote. Una mujer buena, una mujer que siempre tuvo un lugar especial, entre las personas que seguían, o no asistían al Señor, que siempre ha sido nombrada, en primer lugar. Una mujer que estuvo, como decimos siempre, en nuestro lenguaje al filo, pues, de la batalla, y en ese momento, desde el comienzo hasta el final, agradecida, y que dedicó todos sus esfuerzos, y que eso le, generó a ella, poder ser la portadora, de un anuncio a los apóstoles, aunque quizás de pronto, no le creyeron al comienzo, para poder nuevamente, retomar las riendas, de esta, de esta fe, de este reino de Dios, y poder continuar con lo que el Señor, les había encargado. Ella precisamente, María Magdalena. Por eso yo les invito, para que quizás de pronto, en la, en el nuevo acercamiento, que vamos a tener la, próximamente, o a continuación, en el próximo, en la próxima semana, pues, ustedes, busquemos también algo que, que, es decir, que pensemos, pienso mejor, así, de aquí, algo pues como, la organización de mis ideas, que quizás de pronto, también se ha generado, una cierta confusión, la próxima semana, vamos a hablar sobre el perdón, porque algunas personas, se me han acercado, y me han dicho, eh, interesante padre, esto de, de lo del perdón, si debo amar a los enemigos, cierto, y lo del perdón, entonces, la próxima semana, vamos a, el próximo acercamiento, vamos a, abordar esto, ¿qué es el perdón? realmente, ¿qué es el perdón? una cosa realmente interesante, porque nos va a ayudar mucho, a poder resolver, cositas de nuestra vida, que todavía creo, nos tienen como atados, y quizás, no nos dejan ser felices, en todo caso, yo les agradezco, por haberme escuchado, y que Dios, con su infinita bondad, pues, los acompañe, y recuerden, felices, dichosos, aquellos, que escuchan, la palabra, de Dios, y la practican, entonces, que Dios los bendiga, y que sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hasta, una nueva ocasión. la palabra, de Dios, y del Espíritu Santo, ¿alán, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, Gracias por ver el video.